Hola, soy Gloria Judith Ibarra y hoy es 24 de junio del 2018, escuchando la palabra del Señor, la Biblia, el Nuevo Testamento. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es Jesús? Jesús estaba todavía ahí, al frente del templo, y la gente como de costumbre alrededor de él. Yo me voy y me buscarán, pero morirán en sus pecados. Para donde yo voy, ustedes no pueden venir. Los fariseos continuaban persiguiendo a Jesús. Él está diciendo que va para donde nosotros no podemos ir. ¿A dónde será que Él se está yendo? ¿Será que se va a matar? Jesús dijo, Ustedes son de aquí, de la tierra, y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no. Por eso, les dije que morirán en sus pecados, si morirán en sus pecados, si no creen que yo soy el que soy. ¿Tú quién eres? Desde el principio he dicho, ¿quién soy? Tengo muchas cosas que decir y juzgar de ustedes. Aquel que me envió es verdadero, y yo le digo al mundo solamente lo que Él dijo. Cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que soy yo el que soy, y entonces sabrán que no digo nada por mi propia cuenta, sino que solamente hablo de lo que el Padre me enseñó, porque el que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Palestina en los días de Jesús Dios, el Todopoderoso en la historia de la humanidad, se presentó como un hombre, como ser humano. Jesús quedó sujeto a las leyes de su país, y participó en los conflictos políticos, compartiendo así las esperanzas del pueblo. Él mismo dijo, Yo vine a explicar las enseñanzas de la ley y de los profetas. El pueblo judío era dominado por los romanos. Todo judío soñaba con su libertad. Quería quedar libre de los pesados impuestos que era obligado a recoger para el imperio romano. Entonces, pedían incansablemente al Dios de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y del rey David, que mandara a un poderoso guerrero para derrotar a sus adversarios. Como David derrotó a Goliat, el héroe de los filisteos, debido a eso, en la sociedad israelita, se formaban tres grupos principales, los saduceos, los fariseos y los celotes. Los saduceos se consideraban los sacerdotes legítimos y su fundamento era el libro de Ezequiel. Por eso, siendo verdaderos aristócratas, como jefes de la oposición a los impíos, fueron a conseguir ayuda en el exterior, negociando la presencia del imperio romano en Israel. En Israel, ellos intervenían constantemente en la vida política del país a través del sumo sacerdote y del sanedrino. Para el grupo de los aduceos, Jesús era un peligroso agitador. Para el grupo de los fariseos basados en el libro de Esdras, eran judíos cultos, piadosos, que conocían el Antiguo Testamento y trataban siempre de enseñar derecho y justicia en la sinagoga. En el tiempo de Jesús, los fariseos eran los intermediarios entre la alta sociedad y el pueblo, la desconfianza del poder y el celo por la educación de las masas, daba a los fariseos una fuerza enorme junto al pueblo sencillo, hasta tal punto que el sumo sacerdote siempre llevaba en consideración la opinión de ellos. Por eso, cuando conspiraban contra Jesús para matarlo, los fariseos también tuvieron un papel fundamental. Estudiosos y guardianes de la ley antigua, los fariseos compartían la nueva doctrina que Jesús estaba enseñando. Para ellos, el maestro no era más que un soñador, un idealista y no el Mesías prometido. Nicodemo, José de Limatea y Gamaliel eran fariseos que fueron mencionados en la Biblia como amigos de Jesús y sus discípulos. Y finalmente, el grupo de los celotes, eran conocidos como salteadores, bandidos y extremistas, pertenecían a la clase popular, no aceptaban de manera alguna la presencia del Imperio Romano en Israel. Ellos también esperaban por un Mesías que fuera un guerrero violento y capaz de vencer al terrible Imperio Romano y de librar el pueblo de aquel dominio. Durante mucho tiempo, se llevó a pensar de que Judas Iscariote era un celote. Cuando supo que el reino de Jesús no era de este mundo, quedó tan enojado que traicionó al maestro. Jesús no pertenecía a ninguno de estos tres grupos. Durante los 33 años que estuvo en la tierra, su punto de apoyo era la fe y la confianza y en el Padre. El sufrimiento de Jesús fue mucho mayor de lo que se imaginan. Él era el Mesías prometido. Pero este Mesías que vino no era el tipo de rey por el que los principales grupos esperaban. Por eso, en silencio tramaron su muerte y distorsionaron los hechos y las palabras de él. La mujer adúltera Llegando Jesús de madrugada al patio del templo, se sentó cerca a la caja de las ofrendas. La gente se reunió alrededor de él. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Maestro, un momento. Esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. De acuerdo con la ley que Moisés nos dio, Los fariseos querían que Jesús se contradijera para acusarlo de cualquier manera. El maestro se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Veamos, Señor, ¿qué nos dices respecto a esto? Enderezándose Jesús fijó los ojos en los fariseos. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Después, se levantó y miró a la mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? La mujer dijo, Ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. Ve en paz y no peques más. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Y nunca andará en la oscuridad. Los fariseos lo interrumpieron nuevamente. Ahora estás hablando a tu favor. Lo que dices no vale nada. Y Jesús dijo, Aunque yo hable a mi favor, es muy importante, porque es la verdad. Yo soy, yo sé de dónde vine y para dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde he venido ni para dónde voy. Ustedes juzgan de la manera humana. Yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no juzgo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí. Ni a mí me conocen ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, conocerían también a mi Padre. El rebaño de ovejas Jesús contó dos parábolas, pero los fariseos no entendieron nada. Yo les digo a ustedes lo siguiente, el que no entra en el corral de las ovejas por la puerta, sino que salta al muro, este es un ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, este es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca y cuando las ha sacado a todas del corral, va enfrente y ellas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino se irán de él porque no conocen la voz de los extraños. Yo, Jesús, Cristo, soy el buen pastor. De cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Sí, yo soy la puerta, el que podrá entrar, si yo soy la puerta, el que entra por mí será salvo, podrá entrar y salir y encontrará comida. El ladrón no viene sino para robar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas, mas el asalariado que trabaja solamente por el dinero no es el pastor y las ovejas no son de él. cuando ve al lobo corre, abandona las ovejas y huye. Entonces, el lobo ataca y dispersa las ovejas, el asalariado huye porque solo trabaja por dinero y no le importan sus ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras que me pertenecen que no están en este corral. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me quita la vida si yo no quisiera sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Cuando oyeron esto los fariseos se dividían él está dominado por un demonio está loco porque escuchan lo que él está diciendo estas palabras no son de endemoniado será que un espíritu puede curar a los ciegos. La muerte de Lázaro Lázaro y sus hermanas Marta y María vivían en Betania de Judea a tres kilómetros de Jerusalén eran muy amigos de Jesús Lázaro estaba muy enfermo como empeoraba día a día y el médico no conseguía hacer nada mandaron a llamar a Jesús Señor tu amigo Lázaro se está muriendo Jesús mirando fijamente al mensajero dijo esta enfermedad es para la gloria de Dios para que el hijo de Dios sea glorificado dos días después él decidió vamos a Judea otra vez Maestro Maestro allá ellos querían apedrearte y tú quieres regresar si necesitamos regresar para que yo sea glorificado y para que ustedes crean cuando Jesús llegó Lázaro había sido enterrado hacía cuatro días Marta fue al encuentro del Maestro Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto Marta tu hermano resucitará yo sé yo sé que el día postrero él va a resucitar yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí nunca morirá tú crees en eso Marta si señor yo creo que tú eres el Mesías el Hijo de Dios que ha venido al mundo donde está María tu hermana está en la casa la ideabus a llamar muchos judíos vieron vinieron para consolar a la familia cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido la siguieron pensaban que ella estaba yendo a la tumba para llorar María se postró a los pies de Jesús querido maestro si hubieses estado aquí mi hermano no hubiera muerto cuando Jesús vio a María llorando lloró con ella y los judíos también lloraban ¿dónde fue enterrado? señor ven y ve algunos fariseos comentaron dicen que él curó a mucha gente será que no podía haber hecho alguna cosa para que su amigo no se muriera la resurrección de Lázaro Jesús llegó al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima quitar la piedra las personas se tapaban la nariz porque el olor era insoportable señor hace cuatro días que fue sepultado no les he dicho que crean en mí pues ahora verán la gloria de Dios Jesús alzó la mirada para el cielo Padre te doy gracias por haberme oído yo sé que tú siempre me oyes pero lo dije por causa de esta multitud que está a mi alrededor para que crean que tú me enviaste después de decir esto gritó Lázaro levántate y anda gracias Jesús ahora yo sé que tú eres señor tú tú señor eres Dios desatenle las vendas y déjenlo ir entonces muchos de los judíos que vieron aquel milagro creyeron en Jesús otros en cambio fueron a los fariseos que haremos con este hombre si lo dejamos hacer lo que él quiere todos comenzarán a creer en él y lo van a seguir y los romanos nunca nos van a perdonar y van a destruir nuestro templo y acabarán con la nación de Israel así que desde aquel día decidieron matarlo la polémica de la destrucción del templo Jesús estaba en el patio del templo en Jerusalén en medio de la multitud algunos admiraban el templo qué maravilla de piedras y qué ofrendas cómo está bonito Jesús observó llegará el día en que todo esto que están viendo será destruido y no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida vean él no nos está él nos está hablando a todos y nadie dice nada contra él será que las autoridades también piensan que él realmente es el Mesías prometido nosotros sabemos que este hombre es de Galilea y yo no le creo será que puede salir alguna cosa buena de ella será que ustedes realmente me conocen y saben de dónde soy no vine por cuenta propia a quien ustedes no conocen pero yo lo conozco porque de él vengo y fui mandado por él entonces quisieron aprender a Jesús pero ninguno le echó mano porque todavía no había llegado su hora y muchos creyeron cuando venga el Mesías será que irá a hacer mayores milagros de los que este hombre hace los fariseos oyeron a la gente comentar estas cosas sobre Jesús por eso ellos y los principales sacerdotes mandaron aprender al maestro Jesús con los ojos llenos de bondad impresionó a todos ahí inclusive a los guardias me quedaré un poco más de tiempo con ustedes y después regresaré al que me envió ustedes me buscarán y no podrán encontrarme donde yo estaré no podrán venir a donde será que va este que no podremos encontrarlo se irá a vivir con los judíos de las ciudades de Grecia será que irá a enseñarle a los griegos que quiso decir con ustedes me buscarán y no podrán encontrarme donde yo estaré no podrán venir los guardias continuaban ahí porque no tenían el coraje de prenderlo Jesús hablaba con mucha autoridad la fuente de agua viva en el último y gran día de la fiesta de Jerusalén Jesús miró a la multitud vio nuevamente a los guardias en medio de ella pero respirando profundamente se puso de pie amigos míos si alguno tiene sed venga a mí y beba las escrituras dicen ríos de agua viva correrán del corazón del que cree en mí Jesús estaba hablando del Espíritu Santo la gente emocionada con las palabras del Maestro se dividió verdaderamente este es el profeta él él es el Mesías prometido porque será que el Mesías ha de venir de Galilea las escrituras dicen que el Mesías será del linaje de David y de la aldea de Belén de donde era David entonces hubo más furia entre la gente por causa de él y algunos de ellos querían prenderle pero ninguno le echó mano ni siquiera los guardias los principales sacerdotes y los fariseos mandaron a llamar a los guardias que estaban atrás de Jesús porque todavía no han prendido al hombre nazareno ustedes también fueron engañados acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos más esta gente que no conoce la ley maldita es pero el profesor Nicodemo que se encontraba allí dijo con mucho coraje de acuerdo con nuestra ley no podemos condenar a un hombre sin oírlo primero y saber lo que realmente hizo Nicodemo ¿eres tú también Galileo? Estudia las escrituras y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta Nicodemo se dio cuenta de que los fariseos y los principales sacerdotes estaban buscando un pretexto para arrestar condenar y matar a Jesús la oración de Jesús Jesús levantó los brazos y miró para el cielo Padre la hora llegó glorifica a tu hijo para que él también te glorifique has dado autoridad sobre todos los seres humanos para que des vida eterna a todos y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado al mundo yo te he glorificado en la tierra y terminé el trabajo que diste para hacer Padre mío gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y tú me los diste ellos han guardado tu palabra y saben que todo lo que me has dado proviene de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste al mundo yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que tú me diste porque son tuyos todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos y ya no soy del mundo mas estos continúan en el mundo y yo voy a ti padre santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me dice yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de la perdición para que la escritura se cumpliera pero ahora voy para estar contigo y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sus corazones yo les he dado tu mensaje y el mundo los odió porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no te pido que los quites del mundo sino que los guardes de la tentación del diablo así como yo no soy del mundo ellos tampoco lo son que sean tu palabra que sean tuyos por medio de la verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo también yo los he enviado al mundo para que también ellos te pertenezcan no te pido solamente por ellos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ti y pido que todos ellos sean completamente unidos y así como tú mi padre estás en mí y yo estoy en ti que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos yo en ellos y tú en mí para que sean completamente unidos para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos y me has amado a mí padre mío aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria y la tuya la que me has dado porque me has amado desde antes de la creación del mundo padre justo el mundo no te conoce mas yo te conozco y aquellos que me diste saben que tú me enviaste al mundo y les he dado a conocer tu nombre para que el amor con que me has amado esté con ellos y para que yo también esté con ellos para siempre oh padre amado próximo video en el próximo video nosotros narraremos el momento crucial de la última cena de jesús y sus apóstoles las amarguras en el monte de los olivos la prisión la muerte la gloriosa resurrección del mesías prometido hasta el próximo video y y y y y Gracias.